¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos aquí en el consultorio médico del DIF Municipal de Álamo con el Dr. Francisco. Muy buen día, doctor. Buenos días. Bueno, pues ya estamos en la temporada de intenso calor y como es cada año, se nos llena lo que es la canícula. Justo por la temporada que comúnmente la conocen como la canícula, pues es donde los calores que vuelven más intensos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con las heridas, con las lesiones que uno tiene. Porque pues las heridas se infectan muy fácilmente. Antes que nada, pues también los cuidados que uno debe tener, su esquema de vacunación completa. Aquí es muy importante revisar el esquema de vacunación. Nada, la vacuna del TETA, que también es muy importante. Esto pues hay que cuidar tu centro de salud y ahí sin ningún punto se te aplica lo que es la vacuna. Lo referente, pues como dice la canícula, nosotros lo manejamos una temporada de calor únicamente. Las heridas son más potencialmente infectables por el calor. Hay que tener mucho cuidado, más que nada los pacientes que son diabéticos, ¿sí? Donde las heridas son mucho más susceptibles a una infección. Y su infección diabética evoluciona en horas, ¿sí? En días ya está avanzado mucho, dos, tres días, pues incluso la necrobiosis. Entonces, que si hay descuidos por más tiempo, puede terminar incluso a tener una mutación de alguna extremidad, de algún número, dependiendo del sitio donde está la medicina. ¿Recomendaciones? Bueno, pues más que nada, en esto pues, este, checar tu esquema de vacunación, ¿sí? Que esté completo tu esquema de vacunación en caso de que te falte un refuerzo, este, pues acudir a tu centro de salud para que te apliquen tus vacunas. Dos, cualquier lesión por mínima que sea, pues acudir a una revisión médica, este, pues aquí es importante, no, este, a veces uno se confiere, si una herida me saca rápido, pero pues es mejor que acudes a revisión por un médico. Tres, si eres, este, diabético, hipertenso, pero tienes algún enfermedad crónico-degenerativa, es muy importante que lleves tu control adecuado, ya sea en tu clínica, sea en tu salud, incluso aquí ya estamos llevando control de este diabetes y hipertensión. Este, para ver que haya un buen control, porque si hay un descontrol, pues hay que ajustar tratamientos para, para prevenir, para prevenir alguna infección o alguna complicación. Ok. ¿En niños? En niños, bueno, en los niños, este, pues el esquema por regular está un poco más estricto, este, en los niños casi todos su esquema de vacunación está completo, porque pues todo está bastante importante a los niños, ¿sí? Pero también una lesión, este, hay que tener mucho cuidado con los pequeños, porque los pequeños, pues, tienen, si tienen alguna herida por mínima que sea, pues ellos no van a tener los cuidados de estar limpiando, ellos van a andar jugando igual como siempre, si no les molesta, pues, la polvo, su ansiedad y, pues, una infección, pues, puede evolucionar.